¡Hey! ¡Bienvenidos Vlog! Hoy vamos a lavar el coche A ver cómo acabamos de mojados Me ha personalizado María Aquí tenemos a una con la pistola Las otras con el cepillo Pero si le echo agua, si le echo una moneda sale agua, ¿no? Ya, pero bueno, mientras aprovecho Vas haciendo el corto con la cámara ¡Qué radiosilla! Sale, sale muy fuerte Luego acaba el Carmen de mojada, mira Echale un poco a mamá, échale un poco a mamá ¡No, Dios mío! ¡No! 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 ¡Súper de ahí! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Un segundo, un segundo! ¡Para! 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 ¡Yo no soy! ¡Ya! ¡Dale, aprieta! ¡Ahora, que estamos más! ¡Ya no sale! ¡Está acabado! ¡Está acabado el tiempo! ¡A ver! ¡Vamos a echar otra moneda! ¡A ver, se mete por aquí, ¿no? ¡A ver! ¡Vamos a meter! ¡No vamos a dar al dos! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Aaah! a ver qué tal nos ha parecido cómo ha quedado está limpio limpísimo una caca eso aquí no ha pasado el cepillo otra caca y por el lado de mamá ahora vamos al secado que es conducir bueno no ha estado mal la experiencia por dentro ahora toca por dentro pero eso ya otro día quién ha acabado más mojado la camiseta yo tengo un poquito el culo mojado y las piernas no ha estado mal no ha estado mal los mirar que es súper mascarilla me ha personalizado maría me ha personalizado ella y mirar carmen también la súper mascarilla sonreír no cuesta madre mía no te va a entrar la oreja es que si no no me... es que si no no me... en tanta huella lo mismo me ha empezado a dar vuelta la oreja mirad la de Rocío qué chulos somos mirad la mía somos una chuleta somos unas chuletas pero bueno es que vamos a tener que llevar las mascarillas mucho tiempo nos las hacemos a nuestro gusto vamos a aclarar una cosa ahora que estamos todos aquí en reunión bueno todos los que hemos salido en reunión vamos a aclarar no vivimos en el IKEA porque últimamente salimos mucho en el IKEA no vivimos en el IKEA lo que pasa es que estamos... estamos arreglando la cocina y necesitamos muebles y ver cosas para poder muebles tenemos vale pero no vivimos aquí vamos a hacer una reunión de si nuestros hijos son pesados o no y que tipos de hijos somos o no esto es una reunión para ver si nuestros hijos son pesados o no y que es un hijo pesado o hija o hija o hija o es una persona oh que es mira mira haces así y luego esto hola hola que chulo mira mi mamá oye tienes a más chula que estoy viendo ¿cuál? mira hola que chula hola tiene sentido mirad como va Carmen mirad como voy yo de pegado y nosotras mirad las chicas como van ahí detrás y todo porque hemos cogido un fregadero que es inmenso vas a fregar mucho me parece yo creo que nos hemos pasado pero bueno mirad como van las chicas mirad yo mirad yo las piernas mirad 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 maría como está y yo pues aquí hablaste un poco y yo también ahí está maría ya no voy a tirar las piernas que esto me ha tenido que desparcir pero nada no vale estamos aquí una pared y no nos deja colocarnos bien y estamos aquí y ahora cuando salimos de casa en verano lo que nos compramos es un flash o un helado yo un flash lo podéis comprar cuál es el pico único lápiz de chocolate que no lo podéis comprar que está malísimo y porque te lo compras tú pero te gusta el micolápiz que no es el micolápiz que no es de chocolate normal el normal pues nada nos vamos a dar un paseíto esto es todo en familia al final se los come carmen bueno amigos maría os va a decir lo que vamos a hacer nuestra misión de hoy nuestra misión de hoy es encontrar una juguetería vamos a buscar una juguetería tiene que tiene ese cepillo de especial mientras se enciende la luz te tienes que estar cepillando hasta que se apague la luz y mirad que cuca esta es esta botella es del rey león mirad que muy del rey león la adoro pues nada chicos familia nos vemos otra semana más en my family man los fines de semana en familia aúúúúúú